Y en este momento también soy. ¿De qué vamos a hacer? ¿Hay más de dos Borges? Bueno, yo sospecho, como Stevenson, el que tuvo el honor de citar, que este cada hombre es una multitud. Sin duda hay más. ¿Por qué limitarnos al sistema binario, que es tan pobre? Pensemos en centenares de personas. Herman Hesse dijo, todo hombre incluye toda la humanidad. Y Whitman. Y Whitman también. Soy multitudes. Soy multitudes. Yo creo que somos multitudes. Quizás seamos todos nuestros antepasados, pero además todos los hombres que han vivido anteriormente. Y quizás, ¿por qué no seamos mágicos esta mañana? ¿Por qué no los hombres venideros también? Porque vamos a suponer que somos una suerte de eternidad, un conjunto de ayeres, de presentes y de futuros. Es una idea, bueno.